Bienvenidos a un nuevo día en el Goyo Y pues por petición de un suscriptor Vamos a hacer a este personaje No tienen nada peleado pero vamos a hacerlo Porque el compa es fan de mis videos Si veo a quien les gusta pues Ahorita voy a explicar algo Y no quiero que me lo tomen a mal Así que de una vez Vamos a empezar Vamos a empezar Bueno primero tengo que dar una explicación Y luego empezar Primeramente tengo que decir algo sobre el traje Tengo que decir algo sobre el traje Perdón se me olvidó quitarme las calcetas Porque se me olvidó que tenía que hacerlo descalzo Una disculpa El traje no lo uso por respeto a mi maestro Y por respeto a A ustedes en específico Porque pues la mayoría de gente que me ve A lo mejor tiene una idea más o menos Tal vez equivocada de hartos manchales Por eso prefiero usar ropa normal Y no usar el uniforme O sea es un modo de respeto que les doy a ustedes Y respeto al espuelo y respeto a mi maestro Pero si quieren que siga A ver voy a poner una votación aquí Quieren que haga los videos Pongan ahí la parte de abajo Quieren que siga usando el traje de Kung Fu O sea el uniforme O Quieren que siga haciendo los videos con ropa normal Ahí me dicen abajo Bueno ¿Cómo me hacen? Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer A Ja-war-ran No sé cómo se pronuncia en coreano Porque pues No tengo idea De la traducción en Ja-war-ran Pero sé que El nombre viene de unos emperadores coreanos Y la traducción más Podría decirse más Fidedigna Puede ser el hombre O los hombres de las rosas O de las flores Es la traducción Y vamos a hablar Obviamente estando en Corea Vamos a hablar de Taekwondo Ojo Existen dos tipos de Taekwondo Está el Taekwondo combativo tradicional Y está el Taekwondo Más ¿Cómo se dice? Light Por decirlo Rebajado De alguna forma Pero bueno No me voy a poner En perspectiva Vamos a hacer el personaje Ja-war-ran Ja-war-ran Es un Taekwondo Tradicional ¿Qué diferencia hay contra el Taekwondo moderno? Bueno Tiene ciertas Como todo Tiene ciertas ventajas Ciertas ventajas Ja-war-ran está parado así Y de hecho brinca un poco Como que juega mucho al movimiento Como si estuviera bailando Pero un poco más Ahora ja-war-ran Ahora ja-war-ran Sus principales Armas Podría decirse Son patadas Puede ser Una patada Saliente Hasta el frente La típica patada Hacia Hacia La mirada O si precisamente Patear hacia adentro O si sencillamente Tiene patadas Patadas alargadas Y ese pase Puede patear otra vez Patadas dobles Patadas Ja-ran Ja-war-ran Es muy dinámico En patear Patea Porque El roba distancia Con los pies Patadas hacia adentro Patadas hacia adentro Patadas adelante Si tiene Un cambio de guardia Si existe un cambio de guardia En él Pero de otro lado O sea Su guardia principal Es esta Su guardia principal Es esta Pero cuando hace Un cambio de guardia Baja la primera mano Que pues para mí Sería un error Bajar la mano En un combate O sea Si estás en un torneo O algo por el estilo Bajar las manos Es un error Realísimo Apenas que sea Lo suficientemente rápido Para bloquear O suficientemente Eficiente Para ir A la carga rápido Pero bueno Esos ya son Conjeturas mías Y apenas te tengan Mucha práctica Ja-war-ran Lo poco que he visto He visto que tira de puños Es uno Dos Y cambia de guardia Ese es su cambio de guardia Pueden patear Desde esa posición Desde esa guardia Pues sí De hecho Hay una postura Que hace ja-war-ran Que es quedándote Con la pierna En el aire Tira una Tira una Tira una Tira tres Cuatro Y tres O sea Sinceramente Tener el pie Arriba O sea En el aire Es una desventaja Muy grande Porque si te toca Por ejemplo Te dices Vamos a un personaje King King que es muy dado A golpear Y poco Y poco Pero en agarrar Y calear Y llevarte el piso Pues es un error Es un error O sea Ja-war-ran Tiene buenos combos No digo Que no los tenga Y no digo Que no sean útiles O sea Pum 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 Patada Ah También tiene una patada De asha Obviamente Pero entonces Te vas a hacer A disfrutar El café Cuando te digas El piso Dime Pum Tal vez sería Como un golpe de tacón La patada Estirando No se movería Dos más Avenida Ojo Es un Taekwondo Muy clásico Muy tradicional Ahorita no recuerdo Al maestro Que estuvo prisionero Un tiempo En una prisión En una prisión Durante la guerra Creo Y se puso a practicar Taekwondo Y al final de cuentas La prisión Termino convirtiéndose En gimnasio Cuando hay una práctica O sea Yo no suelo brincar En los En los pateos Porque pues Yo tengo otro modo De patear Jaguarán Pues tiene brincos Puede que Pum Un brinco Pah Vamos a decir Una Un revés La voy Pah Un revés O sea Juega mucho Lo único que Podría decir Que Que tuviera un pero Jaguarán O sea Tiene mucha distancia O sea Juega mucho Con su distancia Con los pies Sus Sus movimientos Están Bien O sea Sus pateos Son poderosos No digo Que no lo sean Pero Como te digo Como todo Tiene Un Tiene Un Tiene Ciertas Carencias O sea Si yo tiro Una patada Y no sé Regresarla Me van a atrapar Y me van a tirar Si yo mantengo Mucho tiempo Tiene el aire Tirando Los mismos pies Yo la Planeo Esto es cuestión Yo diría que Saltara O sea Que el bonito Se fuera No tener O sea Tiene el pie En el aire Pero saltara Que pegara Con el otro pie Usando el impulso No que golpeara Con el mismo pie De hecho También vi la serie De Bloodline De Peque Y es un peleador Muy bueno O sea No estoy diciendo Que sea Que no sea Habilidoso Que no tenga oportunidad De combater Contra Otros estilos Diferentes Pero recuerden Aquí tenemos que verlo Desde los dos puntos Tenemos que verlo Desde el punto Eh Aplicación Sirve y no sirve Aplicación Y no aplicación De que se puede aplicar Y que no Recuerden Es aplicación Y lo O sea Lo que sirve Lo que no sirve Lo que es Espectacular Espectacular Puede decirlo Y lo que es útil Por ejemplo Por decir un ejemplo Por ejemplo Yo le saldría más A que el jaguarán Pateara rodillas Y de lo que patea La rodilla Pum Salen pateando Salen pateando O sea Engaño Pum Y hasta más Pum Pateaste De frente Ya tienes Dos Tres Movimientos Medidos O con los puños En la otra posición Dos Pam 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 O sea Pum Pum Ya tenemos Dos Dos Tres pies más O sea Metemos La otra Para golpear Pum No se le espera No le alcanza Pum Alcanza con el otro pie Y ya si no lo espera Espera Pum Ambos Más patados O sea Porque recuerden Que cuando él Cambia de guardia Pam Regresa a su posición Neutral Entonces A regresar a su posición Neutral Él ya tiene Oportunidades De patear De diferentes ángulos Por ejemplo Si yo estoy aquí Se agacha Se va para allá Digo Media vuelta Para allá Lo esquiva Se mueve Se mueve Se mueve O sea Tener oportunidad De golpear De patear De todas las posiciones Que se sean posibles O sea Jaguara Tiene un buen armamento De pies Aquí No se le niega A nadie Pero Como todo Tiene buen armamento Tiene buenos Cambios Para el uso De los pies Pero obviamente Un pero Que le pondría A Jaguarán Un pero Por decir Por buscarle Algo malo De un personaje Si es alguien Que nomás Se dedica A patear Los agarras Pues Pateo Rodillazo Y te tiro O Armado Pero estamos Pero estamos Hablando De alguien Que pelea De los peinados Locos Que raman Así que Pues es un personaje Divertido Interesante Y pues No se me vayan a ofender Los de Taekwondo Esto solo es un video De explicación Esto solo es una explicación De diferentes Estilos De un personaje De Tekken Y pues Al final de cuentas Ustedes Son los que Comparten Deben Like Suscríbanse Ustedes pongan su opinión Ahí abajo Si les gustó el video Si les gustó Mi forma De explicar A Jaguarán Y pues Nada más Compartan Y Recuerden Solo soy un rey De Que va de parte ¡Suscríbanse!